el torneo de los campeones consiste en un torneo como hace muchos años no se realiza en argentina donde la participación es exclusiva de cinturones negros para por ahí para simplificarlo para expresarlo en términos más comunes los cinturones negros serían la primera la primera del taekwondo los mejores competidores y bueno se invitaron a 42 escuelas de todo el país muchas ya confirmaron la preinscripción cierra el 16 de marzo ahora en unos días y el objetivo es hacer un evento distinto en el cual se reivindique un poco el lugar de los cinturones negros en los torneos que en los en la mayoría de las competencias quedan en segundo plano ya que hay muchas categorías de infantiles de cinturones colores y quedan en último término último lugar cuando ya la gente se fue los cinturones negros quedan compitiendo prácticamente solos cuando debería ser al revés el cinturón negro es el competidor de primera línea que tiene el taekwondo entonces el torneo esto este tiene tiene que ver con con esta mirada mía a la vez que bueno el taekwondo es como el boxeo que hay varias federaciones este torneo plantea un reglamento único y se invitó a competidores de e instructores de distintas federaciones acá no no es una cuestión de política sino estrictamente deportivo no no hay como le dije a un instructor no hay federaciones no hay grandes maestros solamente competidores y coach ese es el espíritu de la competencia bueno en realidad hace rato más bastante tiempo tenía intenciones de organizar esto tuve que esperar un poco a que mi escuela crezca para tener jueces preparados si bien tengo la una preciosa colaboración de instructores de otras localidades que vienen algunos vienen estrictamente a trabajar como árbitros como jueces eso es fundamental porque uno puede tener muchas intenciones pero si no están armados los jueces y los árbitros no se puede lanzar y bueno en este torneo invité a todas las escuelas que conozco en estos 30 años de taekwondo de haber andado por varios lugares y los fui invitando les hice llegar información y bueno pude gestionar un par de excursiones a bajo costo porque el objetivo de hacerlo en semanas antes que puedan viajar muchos cinturones negros normalmente o competidores no viajan con sus familias porque van con los chiquitos los torneos son medio engorrosos pero en este caso como es para asuntos negros hay competidores y entrenadores que van a viajar con la familia y la idea es darle un poco de valor a la parte turística de nuestra localidad así que ahí se despertó mucho interés obviamente las escuelas de la localidad están todas invitadas todas las escuelas de esquel así que está todo indica que va a ser una una linda fiesta del taekwondo bien es el 31 de marzo el sábado de semana santa el lugares está a confirmarse porque bueno sabemos que hay reformas en el gimnasio municipal así que estoy por en estos días confirmó el lugar donde se va a desarrollar clenывать clenicar bl dar clen фин Gracias por ver el video.